Bienvenidos a Buenas Noticias, donde les presentamos solo noticias positivas. Se realizó el X Congreso Nacional de Radio y Televisión y la directora de USMPTV, el primer canal educativo del Perú, la magíster Ana Romero, participó hablando acerca de la importancia de la educación televisiva y los 10 años en los que USMPTV viene aportando en este tema con contenidos educativos curriculares. Este congreso, realizado de manera presencial y virtual, fue organizado por Medios Perú y por Perú TV Radios. Conozcamos más detalles a continuación. Quiero contarles acerca del trabajo que estamos haciendo a través del canal de la Universidad de San Martín de Porres hace ya 10 años. Este canal se decide enfocar sobre todo a los niños de las zonas de los colegios unidocentes multigrados. Como bien sabemos, esos colegios cuentan con un solo docente que enseña a los niños de diferentes grados. Nosotros vemos en un aula niños de 4, 5, 6 años y ya la calidad educativa no es buena. En sí la calidad es baja en el Perú, hablando de las zonas rurales. Es peor para esos niños que están en esas zonas. También es cierto que en los exámenes PISA salíamos siempre en los últimos lugares. Y nosotros decíamos, ¿por qué siempre estamos en los últimos lugares? Avanzamos dos puntos y luego retrocedemos. Los principales directores y funcionarios del Viceministro de Comunicaciones a cargo de los servicios de radiodifusión del MTC dictaron importantes charlas relacionadas a los servicios de radio y televisión. Y USMP TV se hizo presente en este gran evento para poder recoger y aplicar las mejores estrategias como canal televisivo a través de la ponencia de la magíster Ana Romero León, quien compartió esta plataforma con diversos líderes de medios de comunicación para iniciar un diálogo que permita formular estrategias y la unión de fuerzas hacia un mismo objetivo. Nacimos con un sueño de ayudar a los niños, a los más necesitados, sobre todo de las zonas rurales. Los que menos oportunidades tienen y a esos niños es que le hemos dedicado este canal exclusivamente. La Universidad San Martín creó el primer canal educativo del Perú con contenidos curriculares. Nosotros podemos ver en nuestros programas, es como trasladar todos los libros en televisión, pero de una manera didáctica, de entretenida. Y seguimos trabajando porque pensamos y teníamos un solo objetivo, esos niños. Porque ustedes muy bien saben que sí, educación, el país y los niños no tienen oportunidad. Porque los niños de hoy van a ser los jóvenes de mañana y los adultos que van a conducir los destinos de este país. Y es más que tenemos que preparar a estos niños desde la base, que es la educación. Tuvimos una breve conversación con nuestra directora, quien nos dio algunos alcances tras su exposición. La verdad que he sentido mucha empatía de parte de los radiodifusores de provincias. Están muy encantados de lo que les hemos presentado hoy, sorprendidos de lo que hemos venido trabajando hace 10 años. Y los hemos invitado también a que transmitan nuestros contenidos a través de sus canales para que lleguen nuestra programación a todos los rincones del país. Y hay bastante acogida y la verdad que salimos muy contentos. Los temas expuestos fueron trámites en radiodifusión, obligaciones económicas, regulaciones y controles de fiscalización. Los jóvenes tienen mucho que decir. Tenemos mucho que escuchar de parte de ellos. Tenemos que escuchar sus demandas. Y en USMPTV les hemos dado una voz en la pantalla. Con ustedes, los radiodifusores, se sumen también a esta tarea. Y podríamos compartir alguna programación de interés. Esta agenda permitió tanto a los asistentes como a nuestra casa televisiva aportar nuestro enfoque educativo, que beneficia a muchos escolares que no tienen acceso a recursos básicos y requieren de una plataforma como la nuestra para apoyar su educación. Este canal es muy importante y muy potente porque tiene contenidos curriculares que no tiene ningún canal, ni siquiera el canal del Estado. Porque nosotros no solamente hemos venido trabajando desde pandemia, venimos trabajando hace más de 10 años en lograr que estos contenidos lleguen a todos lados, sobre todo a los niños que más necesitan de las zonas rurales, de los colegios multigrados, ni docentes. Solo con eso, con educación y estos contenidos, el país y la educación pueden tener un futuro mejor. Asimismo, tuvimos la agradable oportunidad de conversar con Edgar Guevara Soto, director de la Coordinadora de Medios del Perú y organizador de este gran evento. Primero agradecer la destacada participación del canal de la Universidad San Martín de Porres, la misma que ha servido muchísimo para que radiodifusores del interior del país conozcan la calidad, los buenos contenidos que ofrece este canal y que además está dispuesta a compartirla con los medios locales. Eso nos parece saludable e importante. Edgar, como director, en esta décima edición sigue apostando por promover el fortalecimiento y consolidación de la radio y la televisión local y regional. Nos reunimos en Lima precisamente para ver la agenda que corresponde a los medios de las provincias. Hay muchas falencias, deficiencias de producción, falta de contenidos, falta de inversión publicitaria en los medios locales. Son temas que nos preocupan y que precisamente estamos tratando este año en el Congreso Nacional de Radiodifusores. Esta es nuestra primera participación, pero sabemos que nuestra labor y visión de seguir aportando a la educación del país no acaba. Estaremos atentos a estos y más eventos donde podamos compartir nuestro trabajo y a colaborar con las instituciones que quieran unirse a esta gran iniciativa. No podemos augurarles un futuro a los niños si no hacemos acciones positivas en conjunto. La Universidad de San Martín de Porres, a través de su canal educativo, lo está haciendo hoy. No debemos permitir que los niños permanezcan en las calles trabajando. Hay que darles una oportunidad. Hay que darles una educación de calidad. No permitamos que dejen las escuelas por ayudar a sus padres trabajando juntos para llevar el sostén a su hogar. Eso no debemos permitir. No permitamos que hayan niños abandonados en educación. Hay que darles una oportunidad. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Muchas gracias. La Universidad de San Martín de Porres, junto a su canal USMPTV, se compromete a seguir cultivando la educación a través de sus contenidos educativos y de su programación especializada en ello. Esto es todo por hoy. No se despeguen de la programación de USMPTV, el primer canal educativo del Perú. ¡Gracias!